Déjenme les platico este comunicado, esta invitación, que queremos exhortar a todos nuestros amigos que nos ven a través del Canal 20, ¿verdad? Que si les gusta la conducción y quieren formar parte de nuestro equipo aquí de Canal 20, pues que nos escriban en el muro, ¿verdad? Así es, en el muro, o por inbox. Y nos digan, ¿saben qué? O por inbox, quiero yo formar parte y ser integrante, ¿verdad? Y hacemos una cita para que vengan a hacer su casa y vemos qué tal, muchachos. No tengan pena, con toda la actitud. No, también que sean mayores de 14 años. Mayores de 14 años, con permiso de sus papás y toda la actitud, al 100, muchachos. Así como nosotros, sí.